Me desespera, corazón de cel, el tiempo es testigo Ella se porta tiempo y no se porta más conmigo Se suelta el pelo, se transforma, me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma, se invierte en la mente Solo tiene 17, tiene su cuenta de soltera No se compromete, no tiene hora de llegada Que a su padre se le hace buena conmigo Y de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte